¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te entiendo! ¡Repítelo! ¡Garlopa! ¿Qué es garlopa? ¡Garlopa! ¿Qué es garlopa? ¡Ay, te lo he dicho todas las personas! La verdad es que exista ¿Vas tú? Va Y esa carrera bien cortita Yo te puse... Emanuel es un niño raro Mátame Soy voluntaria A ver ¿Eres? Eres La morra La mejor La morra Muy La morra La muy Eres Eres La Morra Mejor De Mujer Los Plumones ¿Perdonas? Morra ¿Por qué es así? ¿Qué letra es esa? Muerta Plumones ¿Pompón? ¿Qué? ¿Qué empezaste a decir? Eres la morra de los plumones ¿Qué? ¿Voy a...? ¿Por qué? ¿Es la palabra que conozco? Sí Bueno, conociéndote no sé Uri Molly ¿Por qué no lees...? Moreno ¿Por qué no lees el libro que te di? Libros ¿Algo de libros? Ajá ¿Voy a ir a comprar libros? No Habla mejor, habla con la boca más así ¿Así? ¿Así? ¿Por qué? ¿Por qué no...? ¿Evelyn? ¿Son los palabras más fáciles? ¿Por qué? ¿Debes? Sí Toma Espérate 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 a que empiece más recio ¿Yo? A otra vez ¿Yo? ¿Yo? ¿Te? 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 ¿Mando? ¿Mando? ¿A ti? ¿A ti? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú? Labial Labina La... la... va... la mano Labial ¿Tú? labial huele a llanta ¿Tú? ¿Tú? labial ¿Tú? labial Lávida Huele huele llanta tinta llanta, cinta llanta, dental tu labial labial huele huele a llanta pasta, no sé a ver que se lo adivinamos tu labial huele a llanta y esa que yo creo que la adivinamos esa es la cortita hazme, así mismo de a ti, cenar cenar tiene teléfono hazme, hace hasta lo hace hazme hazme, sí hazme, un sandwich una quesadilla de, c, de comer, cenar lonchera, l'oreal los 100 lonchera 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 lotería lonchera sí me 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 regalas 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 tú tú hamaca cama hamaca almohada ama hamaca ya pregunta guau pregunta no monopoli plumón polvo monopoli polimen boliche bol lo ajedrez monopoli me me compras gusta compras compras compa re compadre mucha plumón música mucha ropa comer mucha ropa comer cereal compras me compras mucha mucha ropa sí me me gusta usas gusta gustas me gusta comer comprar comer comer hielo hielo sí los amigos son amigos para siempre y por siempre enséñame ¿tienes? enséñame pensé a a silbar arriba sótano lático arriba a a silbar arriba algo así pero mejor z control z guerra mundial chata emily échale mano emily no sé qué enséñame a silbar a ver silba yo no sé silbar si sabes silbar solo le silbo a pebeleo pero tienes tres cualidades como hacer pita brújula 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 sí me aline este ¿qué? ya ganaste tú ganaste bien ya quítatelos bueno espero que te haya gustado mucho este video no no el reto primero ¿de qué era ese? está de feo no sé creo que es el de queso mejor eso por Dios bueno di tú lo último adiós suscríbanse denle like si quieren bueno esperamos verlos en nuestro próximo video gracias por verlo y los amamos mucho bye bye